Bueno, contanos, Mer. Bueno, lamentablemente tenemos que actualizar información sobre el derrumbe en Caballito que se dio después del mediodía, después incluso de esta tormenta tan grande que atravesó a la ciudad de Buenos Aires y confirmar una segunda víctima fatal. Esto sucedió justamente en Pedro Goyena al 500, donde hay un edificio que está en construcción, hay una obra, esto hizo mover los cimientos y se desplomó el edificio Lindero, el primer y segundo piso, entre los escombros empezaron a buscar obviamente a los vecinos desaparecidos, también el testimonio de aquellos que lograron salir y empezar a contar quién vive en el primer piso, en el segundo como para tratar de encontrar a la gente, en ese momento se pudo detectar un cuerpo de una mujer de 75 años que ya estaba sin vida lamentablemente y según los vecinos convivía con su marido, así que también lo estaban buscando, acaban de encontrar el cuerpo de un hombre, también un adulto mayor y todo hace entender que es la pareja, el matrimonio de esta mujer, siguen por supuesto trabajando porque hay personas todavía desaparecidas, es muy difícil hacer las tareas también cuando no se tiene claro quién estaba en el edificio y quién no, porque se acercan familiares. Sí, sabés que es lamentablemente mucho más común de lo que uno piensa cuando a veces las obras se hacen en profundidad y se trabaja todo lo que tiene que ver en los subsuelos, se mueven a veces los cimientos de los edificios de al lado, no se tienen las precauciones necesarias obviamente porque esto no debería ser normal, debería ser un trabajo que se haga con todos los cuidados que se requiere, porque no solamente, bueno, tenemos este desplome que se dio en este edificio, pero además evacuaron tres casas más porque se movieron también las bases, así que el peligro también está para el resto de los vecinos, por eso es que siguen trabajando, buscando con todo lo que es el grupo canino, justamente cuerpos por un lado en caso de encontrar otra víctima y también gente que todavía puede estar viva debajo de los escombros. Es un trabajo que se hace, la verdad, de manera muy cuidadosa, porque pensar que caminar por encima de estos escombros sin pensar que hay abajo, obviamente es un riesgo enorme, así que se hace metro por metro, con mucho cuidado, en general no ingresan más de dos personas, además de los perros que buscan, ya insisto, cuerpos y también personas vivas y obviamente recaudar todos los datos donde los vecinos pueden dar testimonio de quién vive en cada piso, si estaban presentes en ese momento, los familiares obviamente que se han acercado allí a Pedro Goyen al 500 porque a veces vos tenés un hermano, un hijo que vive en ese edificio y no podés hacer el contacto porque obviamente también se pueden perder los teléfonos y desde ya no tener el contacto es la desesperación de las personas que todavía siguen buscando, viste que a veces tal vez ni siquiera estaban en el edificio y no te podés contactar porque de mala suerte tiene poca señal o lo que sea, pero obviamente esto desespera. Estas son imágenes ahora del edificio, por supuesto toda la zona vallada, la preocupación también de los vecinos que no saben si van a poder volver a sus casas y el trabajo del SAME en el lugar que atendieron 11 personas que fueron asistidas, algunos fueron trasladados también producto de las heridas que habían sufrido y por supuesto siguen ahí, están expectantes en caso de tener que asistir a alguna persona más. Así que van a seguir trabajando durante toda la tarde y posiblemente hasta dar con la última persona que aparezca finalmente para tener la lista completa de que se puedan garantizar de que no hay nadie más debajo de los escombros y puedan volver a sus casas. Bueno, ya empieza a oscurecer en un rato y es una tarea que se hace muy difícil y es a contrarreloj también. Qué feo, qué feo, la verdad, que pobre gente. Bueno, hablando de...